saludos pretorianos estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar del mundial ipf 2024 que empezó este sábado pasado y hasta este domingo va a celebrarse en lituania un mundial de la ipf realmente el segundo evento de publicidad es importante el mundo es el primero digamos que sheffield ese campeonato donde van las mejores los mejores levantadores del mundo sus 12 mejores levantadores masculinos y 12 levantadoras femeninas y luego el mundial diríamos que es el segundo de esto más importante y este mundial ipf no ha empezado como debería empezar a ver un mundial sino con polémica y qué ha pasado bueno han empezado ya las categorías ligeras tanto masculinas como femenina estamos hablando de 59 kilos 47 kilos 52 kilos 66 kilos masculina pues bueno ha empezado ha habido ya varias polémicas la primera polémica y es que esto sigue en pie es el tema del press banca desde que hace un par de años la ipf decidió hacer un cambio en el press de banca y evitar esos recorridos tan cortos sobre todo esos que tenían dos dedos un dedo tres dedos intentar a ver si se lo podían sacar de encima bueno pues sacaron un nuevo reglamento de encima que era bueno tenían que bajar el codo tiene que sobrepasar la parte de la articulación media bueno pero uno de los codos el otro no hace falta pero uno sí que ha pasado bueno pues polémica porque porque hay atletas que lógicamente buscan el límite el límite los jueces no lo acaban de ver y es que al final ves levantamientos y aquí traemos unas unas imágenes que nos ha facilitado frank bermejo nuestro amigo frank bermejo y la verdad que se ve claramente que todos los levantamientos son casi casi idénticos y luego pues al final penaliza dependiendo los jueces que ven que no ven al final los jueces te dan válido o no te dan válido luego encima en mesa te lo pueden quitar que encima esa es otra el tema de la mesa ya se está yendo de las manos cuando la mesa sólo debería entrar en algunos casos muy 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 particulares y sin embargo lo vemos que muchas veces no se puede celebrar ni un ni un levantamiento porque depende de ver lo que dice la mesa no luego si es válido o no es válido bueno pues vimos que la levantadora australiana ni más ni menos que en este caso fue la levantadora australiana vicky kishmoniaporn nombre pues que el año pasado quedó quinta y este año probablemente con lo que más o menos tenía en mente hacer que son unos 400 kilos porque más o menos iba a hacer lo mismo estaba para luchar el podio me quedara mejor tercera posición pues se fue para casa porque en el press de banca le hicieron overrulet y le dieron tres movimientos nulos aquí podemos entrar en polémica los es culpa de los levantadores por buscar tanto al milímetro y hacer tanto arco y buscar tanto tanto la línea y el válido o no válido que hace pues que a veces pueda ser o lo puede ser o realmente es culpa de la ipf que los jueces no lo acaban de tener claro y dependiendo en qué momento del día un momento de que lo levanta es válido o no válido y es que en esta sesión justamente en la esta levantadora que compitió en esa categoría de menos 47 kilos de igual 52 47 kilos se vieron levantamientos de un press de banca muy similares unos fueron válidos otros no y da lo que decimos que al final un deporte que es estático y que encima tienes esta facilidad de poder ver la repetición a cámara lenta y ver la repetición a posteriori es si más no pues llamativo no que dé tantos problemas y haya tantos tantos errores y que puede haber polémica porque en un deporte donde es en movimiento como el fútbol el básquet puede haber interpretación uno hace una carga uno no hace una carga puede haber un poco de interpretación y es en movimiento es más complicado de poder ver las cosas pero es que en el powerlifting cuando hace 60 ya los tres jueces están mirando la sentadilla y la mesa son tres jueces que miran la repetición y si la quieren pueden mirar un par de veces o tres veces y pueden decidir si es válido o no válido entonces no se acaba de entender cómo puede haber estos errores tan graves y estas diferencias tan grandes a la hora de criterio en una misma sesión con unas levantadoras que levantan la diferencia de cinco o seis minutos puede haber diferencia no de criterios a la hora de dar válido o no válido no yo digo personalmente la ipfs es que se complica la vida constantemente es que se la complica constantemente y esta es una opinión personal que fácil es la sentadilla igual que tienes que romper la paralela o la rompes o no la rompes y si no es nulo punto pues en press de banca lo mismo busca que el codo sobrepase la parte la parte de abajo de la espalda y punto y si no pasa la línea los dos codos es movimiento nulo y punto y te ahorra que si uno sí que si el otro no que si sólo que pase uno ya es suficiente no que los dos codos los dos coditos tener que pasar la parte posterior aquí el hombro movimiento recorrido completo y que no lo haga pues movimiento nulo y hasta es tan fácil como esto si es que es tan fácil como esto y te evita recorridos cortos y a lo mismo en el sumo vamos a ver ahora el levantamiento de este levantador en sumo menos tres luces blancas no puede entrar en serio me estás diciendo esto cuando se ve dos horas lejos que esté este levantamiento me parece que este levantador no se estaba jugando nada pero vamos me parece de traca imagínate tú jugándote el mundial justamente en menos 66 kilos que hicieron los tres levantadores 707 y medio imagínate que te juegas el mundial y el levantador gana con un con este movimiento de traca o sea de traca de traca que tengas una mesa con tres jueces que estén viendo que es nulo porque es que hasta la gente que estaban los los comentaristas estaban flipando lo decían es que no tiene la rodilla bloqueada y le dan tres luces blancas es que yo como comentarista de la ipf te tienes que quedar un poquito así como what the fuck esto que es esto que es que le dan válido el movimiento válido a este peso muerto y esto es otra cosa que tal baila o sea y el peso muerto sumo lo mismo la ipf está perdiendo entre comillas que al final parece que es a ver quién se la inventa más grande para intentar hacer el movimiento como más cutre y más feo para conseguir más kilos lógicamente porque el levantador lo que quiere buscar es levantar kilos y al final cuando se inició no había el sumo luego empezó a aparecer el sumo el sumo ya está estallendo de madre levantamientos que no levantan ni un palmo la barra del suelo esto es peso es fuerza y es que básicamente y es muy sencillito una persona le pasas de sumo convencional ya te digo yo que tranquilamente un peso muerto con sumo que sea bueno le pasa convencional probablemente mínimo 30 kilitos 40 kilitos los va a perder bueno también depende la categoría que mejor me he ido un poquito también dando categorías que ventan 350 360 o 400 kilos de peso muerto en sumo probablemente si las metes convencionales antes de hacer un recorrido completo van a perder 30 40 kilos pero bueno da igual levantadoras por ejemplo estas categorías o este levantador sólo que le metas convencional y que los pies no puedan pasar sobrepasar por ejemplo las líneas de las mismas que de press de banca que los pies no puedan sobrepasar estas líneas bueno sería sumo pero sería un sumo un poquito más cerrado un semisumo una cosa así al final desprestigia un montón ves allí unos pesos muertos de levantadores y levantadoras porque encima aún más las chicas y categorías de chicos muy pequeñitas levantadores muy bajitos que abren totalmente totalmente los pies y el recorrido ya digo un palmo si ya 20 centímetros si llega y al final desprestigia mucho yo lo siento mucho y ya me diréis que soy un viejo que soy de la all school todo lo que vosotros queráis pero mí personalmente tanto el press de banca como el peso muerto es un deporte de fuerza y como deporte de fuerza puedo entender que buscas la picaresca de intentar ganar kilos y pues hacer un poquito de arco lumbar abrir un poquito las piernas de más para acortar un poquito el recorrido en sentadillo lo mismo en vez de tener las pies muy juntos por separarse un poco para también acortar un poco el recorrido dependiendo tus palancas etcétera etcétera yo lo entiendo pero llega un punto que esto está yendo de madre tanto en peso muerto como el press de banca que nadie sabe como qué criterio se sigue luego probablemente hay muchos levantadores que van a un campeonato les dan los movimientos válidos y luego van a otro campeonato les dan movimientos nulos esto lo hemos visto en españa también levantadores que han ido internacionales han dado movimientos válidos luego se van al de españa y un criterio como súper duro al final hay que estandarizar y un deporte un deporte que es estático y que tiene esta facilidad de al ser estático y tener tres jueces que pueden ver a cámara a cámara luego cámara lenta me da igual o deben ver la repetición saber si es nulo o válido es que no tiene dificultad es que polémica debería haber cero es que hasta el punto de que probablemente quita los jueces laterales que haya un juez central que de inicio pres soporte y en squat lo mismo inicio y los jueces miren al lado la cámara ya está todo el mundo sabe hacer sentadilla todo el mundo 7 sabe cómo tiene que posicionarse por lo menos cuando ya compites a nivel alto y si no lo sabes pues te entrenas que no tiene más dificultad que esto ya está como los paralímpicos no los paralímpicos te dan inicio luego tú haces el press de banca que tú quieres y subes si no has hecho un suficiente press de banca pues te dan nulo pues esto lo mismo al final los levantadores tú sacas la barra del rack te colocas cuando el juez central te dice inicio pom 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 soporte listo press de banca sacas la barra te colocas inicio press soporte y en peso muerto arriba del todo clavas cuando tú crees que has clavado el juez central ya lo ve down tierra tierra y los tres jueces de mesa que sean los que decidan el central si ve que no le siguen alguna orden ya directamente roja y si no pues si él cree que es válido válido y a partir de aquí que sean los de mesa que decidan y así te ahorras también un pastizal en jueces porque tienes allí tres jueces de mesa más tres jueces centrales no son seis jueces metes uno y tres de mesa cuatro y así lo haces todo si al final al final los de mesa son los que deciden en muchas ocasiones y al final esto de los tres válidos para que si luego los tres los tres movimientos en tres si son tres luces blancas como este movimiento que hemos visto antes del peso muerto y es un claro flagrante que es nulo totalmente y no pueden hacer nada porque si son tres luces blancas no se puede hacer nada explícame a mí explícame a mí como el juez de lateral el juez lateral que le toca esa rodilla y al juez central ni uno ni el otro ven que no está clavada la rodilla y que es totalmente nulo pero es que es totalmente es que ni la rodilla ni el hombro es que yo creo que es no sé yo no sé dónde está mirando el juez no sé si le ha cogido un patatú se ha encontrado mal estaba mirando para cuenca es que no lo sé no lo sé le ha cogido un algo allí en medio y no lo he visto bien pero ya digo tanto el lateral como el central porque el otro lateral lógicamente mirará su parte pero el lateral y el central que ni uno ni el otro no levante el movimiento rojo la luz roja y hay al menos una luz roja y luego ya sea mesa la que decida unas cosas de espectacular ya digo y esto le quita pues le quita la ipf pierde muchos puntos con esto lógicamente la ipf continuará y seguirá siendo la mejor y seguirá siendo la más importante si yo eso no lo digo que no pero sí que es cierto que si tú quieres vender un producto y quieres ser serio ser serio en general lo que no puede ser estas cosas pres de banca un reglamento unificado que te diga bien claro cuándo es válido y cuándo no no que si el codo que si no sé qué interpretación cero romper la paralela si no nulo para casa y el peso muerto lo mismo que se vea claramente porque si no pasan estas cosas nada chicos como siempre espero vuestros comentarios abajo qué os parece realmente a la australiana a la vicky se la han cargado creéis que deberían haberle contado movimientos válidos o no creéis que en pres de banca os ha pasado que son un poquito los jueces no acaban de verlo claro y muchas veces se dan válidos que no deberían ser o al revés nulos que deberían ser válidos en peso muerto que creéis creéis que el sumo se está yendo de mano realmente está bien el sumo y adelante sumo y forever sumo nada chicos pero vuestros comentarios abajo como siempre agradecer vuestro apoyo al canal un pulgar y me se agradece y si queréis nos vemos en próximos vídeos